¿Qué tal chicos? Soy Heria y bienvenidos a un nuevo episodio de Primerísimas Impresiones, Cataclismo La versión demo, evidentemente El juego saldrá, no sé si hay fecha, la verdad, lo desconozco Dejad que lo mire, perdonad que no me preparo estas cosas Nunca me preparo las cosas Por confirmarse Vale, no se sabe Es un juego de estrategia en tiempo real De defensa de la torre ¿Vale? O sea, defensa de nuestro poblado Al estilo Age of Darkness o They Are Billions Creo que tiene muy buena pinta Además me parece que también tenemos un héroe que subimos de nivel y tal Por lo cual tiene pintón ¿Vale? O sea, guapísimo Probémoslo Vale, Cataclismo Además está en español la demo, así que Significa que el juego saldrá también en español Se agradece, porque no veas lo que me Tilté a mí que los juegos salgan Con 20 traducciones y ninguna sea en español So, you've come to talk of Lady Iris It's true She has shared my fire from time to time Sit down Rest Rest I still remember that day Outside hogar 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 Ha dicho Por cierto, muchas gracias a todos los que vinisteis al directo de Kik ayer Un beso a todos Un montón de apoyo ayer Pero un montón Éramos 120 o 130 personas en el directo Una locura Estuvimos hablando como 3 horas Me preguntasteis un montón de cosas Me compartisteis un montón de juegos indies que no conocía La leche De verdad, lo agradezco infinito Si todavía no conoces Kik Te lo dejo en la descripción ¿Vale? Pásate por allí Que estamos haciendo directos casi todos los días También en Twitch ¿Vale? Twitch y Kik Hasta que me decida por una de las dos Hasta que me decida por una de las dos Pásate, coño Eh... Tener ojo visor será clave para explorar las tierras Ahora aprenderás a dominar Ok Control de la cámara Ok, vale También puedo moverlo con WSD Me encanta Cuando puedes mover la cámara con WSD Vale, seleccionamos al héroe, supongo Gira la cámara Eh... Ok Vale También puedo girarla así De acuerdo Acercar y alejar Ok, entregar el mensaje Este es nuestro héroe Ok No puedo hacer una... Ah, ok Es lo que yo estaba buscando Hacer una... Un cuadrado Para seleccionar todas las unidades posibles Arquero Unidad básica Inflict, daño moderado Podría ser por aquí Sección y movimiento de unidades Vale Los arqueros son baratos Por lo tanto numerosos y peligrosos Eh... Elegir el objetivo Mover, alto Ok Movimiento cauteloso Moverse a la posición indicada Deteniéndose para atacar Vale, se me olvidó cualquier cosa Puedo consultar los tutoriales ¿No? A ver, el movimiento cauteloso Joder Cuando quiero poner algo por mi cuenta Me salta el tutorial Vea la posición marcada A ver O sea, puedo hacer... Esto es con la R Vale Podría ser hasta bonita Un horror Un horror, les dicen A los bichos O sea, con el movimiento cauteloso Te mueves normal Pero el personaje se para para atacar Matar o morir O sea, puedes desplazarte De forma normal O puedes utilizar el movimiento cauteloso Déjame pensar Pausar y reanudar Supongo que con la barra espaciadora Sí, con la barra espaciadora Vale, puedes pausar la partida Para pensar un poco tu mejor estrategia ¿No? Toma It's done Ataca un poco lento el personaje, eh Pero bueno ¿Puedo subir allí? Coño Ogar Lanzador ¿Esta gente que tira? ¿Lanza con una bola de pinchos? ¿Qué es eso? Terreno bajo Vale, que... Tropa básica Inflige poco cantidad de daño Múltiples objetivos En un área muy pequeña Los lanzadores son críticos Para enfrentarse a grandes cantidades de enemigos Vámonos Alcanza y funciones de las unidades Todas las tropas humanas Luchan desde lejos Ok Cada tropa tiene su función Los lanzadores pueden soportar Un poco de daño físico Pero tienen un alcance de ataque corto Los arquetes son frágiles Pero pueden atacar enemigos desde lejos Ok A ver Espérate ¿Por qué tardáis? ¿Por qué no atacáis? Si lo doy clic derecho Todas las unidades recién bonificaciones Ataca a la altura adecuada Pero hay dos objetivos enemigos más cercanos O sea que, por ejemplo Tú aquí arriba ¿Puedes atacar desde aquí arriba? Sí que puedes Faltas tú, ¿no? Pueden trepar Es como un bug Ah, no pueden trepar Ok ¿Tenemos mapa o algo? Supongo que habrá minimapas más adelante ¿Qué es esto? Unidad a terreno alto Pero la idea crítica aumentada Vale, ¿esto qué es? La dama ha pasado por aquí ¿Va a haber puzles? No te creo, ¿eh? Restos obtenidos Construir estructuras esenciales para sobrevivir Ah, hemos pillado para poder construir Ok, a ver Bloques de madera Puntal, medio arco de madera A ver Reciclaje Se pueden reciclar Ok Y ya me puedo girarlo Ok Ah, o sea que puedes crear Caminos para tus tropas Entiendo ¿Estos son más restos? Las estructuras se pueden construir con bloques de madera y piedra Los bloques de madera son rápidos, baratos y versátiles Pero son muy resistentes Ok Los bloques de madera son mucho más fuertes Y son ideales para construir defensa Sin embargo, pesan y necesitan más soporte Un bloque solo se puede colocar cuando tiene soporte suficiente bajo Si los bloques de soporte se destruyen o retira La estructura puede colapsar O sea que tengo que ideármelas para poder hacer una escalera, ¿no? Por ejemplo, puedo hacer aquí un bloque Y puedo subir, ¿no? Escalón de madera A ver Vale, pueden subir así Y... Otro escalón de madera aquí, supongo Otro aquí Ya está, ¿no? Fácil, cabrón Oigo horrores luchando Aquí hay uno, ¿eh? Moveos, coño Ah, que está en pausa Atacadle Muerto ¿Esto qué es? Pero... Vale O sea, el mapa... Aquí se dificulta un poquito el mapa, ¿eh? Es muy laberíntico esto Vale, entiendo que aquí me va a hacer falta... No, nada Aquí pueden subir, ¿no? Perfectamente Sí Vale, tengo todo esto Aquí sí que me hace falta algo Por ejemplo Aquí me hace falta esto Un bloque de piedra Vale, falta un soporte, ¿no? Espérate ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ahora, eh... Supongo que esto aquí No puedo, ¿por qué? No hay soporte, ¿no? ¿Cómo lo reciclo? ¿A qué botonera? Uy, no me acuerdo cómo se reciclaba, ¿eh? Vale, ya está Ah, espérate, me falta aquí un bloque Bien, coño Me ha costado un poquito, ¿eh? Hacer ese puente Pero está bien Rollo puzzle total ¿Esa es la herodita? ¿Esa es la herodita? ¿Esa va a ser nuestra heroína? Qué guapa, ¿no? Los personajes tienen mucha personalidad Me gusta Tienen mucha identidad Está chulo Vale, sí Si Hogar necesita Iremos Victoria Esto era simplemente el primer mapa tutorial Para aprender un poquito, ¿eh? Ahora supongo que nos plantearán El desarrollo de una base Defensas también Ok Tengo que desarrollar un asentamiento La ciudad es el corazón del asentamiento No debe caer Almacena recursos naturales como la madera Que necesitarás para construir tu fortaleza Los bosques, como por ejemplo Los ladrillos de piedra Se pueden construir fuera de dichos límites Reconectar madera La madera es la base de economía Construir aserraderos cerca de los árboles Para tener un vale Ok Supongo que aquí, ¿no? Y hay que conectarlo Iris Supervisora de la expedición Y erudita de los poderosos artes Si la orden es nuestro muro contra el horror Entonces Iris es la vidriangular Volve automáticamente a la ciudadela Cuando se queda sin salud Vale, ¿se puede subir o hace falta una escalera? Vale, pueden subir Eh, supongo que esto aquí, ¿verdad? Mira, aquí 15 15 14 Vale, pues pondré uno aquí Unos escalones Todos los edificios necesitan un camino despejado Hasta la ciudadela Si la otra esta ciudadela está obstruida El camino... vale, ok Garantizar un camino Entiendo que tengo que hacer Lo he hecho así He puesto otro, además Trabajadores de recursos Los aserradores generan trabajadores que transportan la madera Por ahora... ok Hasta la ciudadela, ok Los trabajadores pueden recolectar recursos con más rapidez Si les construyes rutas más largas... más cortas Perdón Pues no es muy larga No es muy corta esto, eh Ciudadanos Eh... Ciudadanos con chosas y casas Vale Construyamos... Construyamos ciud... Casitas ¿Y dónde la construyo? En cualquier parte Voy a poner una aquí en la esquina Construye casas Con un camino despejado Hasta la ciudadela Vale Con esto puedo mover reciclaje, ¿no? Puedo quitar cosas ¿Qué es eso? Hay objetivos allí Ajá ¿Los investigamos? That's right Construye chosas con un camino despejado Ah, se están construyendo Se están construyendo A ver Potenciador de alcance Ah, mira, recursos Son recursos Tengo aquí 350 de madera Oxígeno ¿Cómo que oxígeno? Edificio completado Por ahí hay más recursos Chosa y chosa ¿Cuántas más tengo que construir, coño? Ah, vale Cuatro Eh... No Yo creo que está aquí Bueno, déjala ahí Aunque obstaculiza un poco el camino hacia allí, ¿no? Bah, me da igual ¿Mi equipo? ¿Qué acabo de hacer, coño? Vamos a pillar recursos Todos los edificios se pueden colocar encima de otros A ver Ah, se pueden apilar Necesita más ¿qué? Más soportes La niebla Vale, ya está Producción de oxígeno Tus unidades de tus edificios necesitan un suministro constante de oxígeno En medio de la niebla Monitoriza la producción de oxígeno para no quedarte sin aire respirable En una pequeña cantidad Sin embargo, tendrás que construir filtros de aire para aumentar la producción de oxígeno Vale, creo que ya ni más recursos, ¿no? Los he pillado todos Vale, quedas por aquí ¿Dónde hago el oxígeno ese? Filtrado de aire ¿Y esto es donde se construye? 157 177 ¿Cuántos hay que construir? Ya estaría, ¿no? Uno solo Vale, tengo suficiente oxígeno Produzco más de lo que consumo, ¿no? Vale, cerramos un poquito esto Con la F Mira cómo trabajan y llevan la madera Y claro, luego tendremos que levantar defensas Y defendernos de las hordas enemigas, ¿no? Tienes más trabajo que hacer Para defender la ciudadela necesitas muros resistentes Y para tener muros resistentes, hace falta piedra Algunos bloques, como los bloques tácticos, también pueden necesitar Vale Encontrar un depósito Vale, a la posición marcada, vámonos Ah, el territorio no llega tan lejos ¿Y cómo lo sé? Ampliar el territorio Hace falta faros Hacen falta faros Para poder ampliar Y como yo veo Lo pondré aquí, quizá Voy a probar así, vale Supongo que en cada esquina, quizá Hace falta para ampliar No lo sé, ¿eh? Igual me he venido arriba Vale ¿Qué coño es esto? Ah, recursos Vale, además amplían la visión los faros Construye canteras y recolecta minerales Vale, entiendo que así, ¿no? Ya estaría No puedo poner otra cerca, creo Vale, avance rápido Mira, hemos descubierto aquí minerales, ¿sabes? Vale, estupendo Reconstruir los muros Tienen que leer de repente Construir defensas de piedras Los muros más altos tienen más salud Y cuenta más tiempo cuando los atacan Hostia, ¿cómo se construye el muro? Cuanto más alto es un muro, más resistente es Se llama resistencia Ya sé que los bloques de piedras Sean bloques de construcción defensivos esenciales Cuando la resistencia de una estructura de piedra aumente Verás que su aspecto cambiará ligeramente La resistencia se puede aumentar hasta tres veces En resumen, los muros altos son muros sanos Vale, tengo que construirlo aquí, ¿no? Bloques avanzados Uh, puertas de arco O sea, puede ser puertas de arco también ¿Cómo levanto estos muros aquí? O sea Coloca bloques de piedra en la zona 45 tengo que poner ¿Cuánto tengo? 400 Y esto pide 3 ¿En plan, así? Creo que sí, ¿no? Lo que sí que voy a poner entonces es un arco Para poder Eh Espérate, hagamos una cosa O hay que llenar esto, ¿no? Hay que llenar este foso así Yo creo Y poner aquí un arco Por ejemplo, aquí, ¿no? A ver Un arco ahí, ¿verdad? Y poner ¿Esto qué es? Como una esquina Esquina de piedra Es un poco rollo esto, loco Y tenemos alguna forma De atravesar la nueva estructura Construir algunas trampas, dice O sea, el tema de los muros Es difícil Es raro, ¿eh? Puedes colocar trampas Para causar daños A los horrores que se acerquen Vale, pero es que Es raro este tema De los muros, tío Si construyo este Este es el más alto, ¿no? Ah, ha cambiado de color Tío, pero cuánto lo puedo levantar Dios, qué pedazo de fortaleza Voy a levantarlo hasta ahí Vale No sé No sé si lo estoy haciendo bien Hay una bandera Bloques tácticos Son bloques especiales Que ofrecen beneficio A las defensas Oh, vale Ok Coloca tus bloques tácticos Con cuidado Tus unidades tienen que estar Cerca de estos bloques Para obtener sus beneficios Durante una batalla Hostia, qué basura de Qué basura de muralla, chicos Qué feas la puta muralla ¿Qué he hecho, tío? ¿Qué cojones es esto? ¿Alguien me lo explica? No, esto no puede ir aquí Alguien me explica Qué es esta mierda de muro ¿Todo están los bloques tácticos? Avanzados Puerta doble Ok, Merlón Supongo que esto Lo pondrías aquí arriba, ¿no? Qué bonito Cómo va cambiando Qué bonito Cómo va cambiando, ¿eh? Claro, ahí tendrían Que subirse Por ejemplo Eso es así ¡Eh! Me encanta La construcción del castillo O sea, la construcción De los castillos Es chulísima, tío Es muy, muy, muy Profunda, ¿eh? Mira, ha puesto Las escaleras estas He puesto como una Una pequeña defensa aquí Y mola un montón, tío Una pasarela Para que se puedan subir a ambas Y supongo que también Tengo que cerrar esto Coloca Merlones en la zona Vale, este sí que lo voy a hacer Un poco más bajo, yo creo Porque me he calentado muchísimo Con el otro Pongamos una puerta de piedra ¿Vale? Y vamos a poner menos bloques De hecho, voy a poner bloques Individuales ¿Vale? No Vamos a poner los Merlones esos ¿Dónde están? Aquí Ahí estaría, ¿no? Coloca estandartes en la zona Vale, tengo cerrado todo Esto es una O sea, puedes hacer una fortaleza chulísima O sea, estéticamente chulísima Coloca estandartes Vale, voy a poner uno aquí Y otro aquí, ¿no? Desbloquear más bloques tácticos Conforme vayas avanzando en el juego Se irán añadiendo más bloques tácticos Utiliza con cuidado para maximizar tu defensa Dios es Bueno, realmente Creo que está mal Que ponga un Esto Debería poner esto Más bien ¿Sabes? Claro Debería poner una puta puerta O sea, y aquí lo mismo Aquí esto no tiene sentido Hay que poner una puerta Claro, cojones Y luego habría que cubrirla por arriba ¿Sabes? Hay que cubrirla por arriba Y poner unos merlones arriba No tengo suficiente piedra Tráeme piedra Mendrugos Ok Cerrado esto Unas escaladitas para bajar Nada de locos Aplica potenciadores tácticos A las unidades ¿Qué es eso? Aplica potenciadores tácticos ¿Qué coño son potenciadores tácticos? Bloques tácticos No sé que son potenciadores tácticos ¿Qué cojones es esto? ¿Es esto aquí arriba? Potenciador de alcance ¿Puedo subir aquí arriba? ¿Por cierto? No A ver Ahora sí que pueden subirse, ¿no? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no pueden pasar? No entiendo ¿Pueden pasar por ahí? O sea Está ese bloque Pero ese bloque no estorba, ¿no? O sea, me refiero Vale Ya está Había que ponerlos detrás de las almenas Joder, me he vuelto loco Nos atacan Enjambres de horror Los horrores se sienten atraídos por los asentamientos humanos Y atacan con frecuencia Eh, si colocas cruzor sobre el cono rojo Puedes ver qué tipo de enemigos Ah Podemos ver qué tipo de enemigos nos van a atacar, ¿no? Las hordas Hostia, que el juego es súper completo Sobre todo la defensa Vienen horrores y no sé qué es lo otro, ¿eh? Va por oleadas, entiendo, ¿no? Hostia, pues está increíble Está muy guapo Vale, esta es la noche, ¿no? Pondría más bloques Para que puedan desplazarse más cómodamente Así, por ejemplo No, este no ¿No podéis desplazaros por aquí? O sea No pueden A menos que ponga A ver, una cosa Puedo hacer esto Un segundo Puedo poner un bloque aquí Otro aquí Y poner esto, ¿no? Y ahora pueden ponerse más entrados Ok Aquí no, porque puso una escalera, ¿sabes? Aunque no, podría quitarla Por culo, ¿no? La escalera esta Y poner Ya estaría Mucho mejor así, ¿no? Y voy a poner muros más altos también Porque aquí no hay una Una de estas, coña ¿Qué ha pasado? Vale, supuestamente me atacan ahora, ¿no? Enjambres de horrores Atacará cuando crometro rojo Que rodea Me está gustando un montón Ataques de día también Después de sobrevivir la primera noche Los horrores conocen tu ubicación Durante el día Los horrores no están muy activos Pero seguirán realizando ataques exploratorios No pierdas de vista los muros ¿Puedo poner un arquero aquí arriba? Sin un ejército fuerte Es solo cuestión de tiempo Que estos enemigos atraviesen los muros El deber de la orden de hogar Vale, hay que entrenar peña Se entrenan Ok Entrena tantos, ¿no? Hay que dejar una pasarela Por cierto, esta pasarela no vale ¿Lo veis? Ellos no pueden desplazarse por aquí Hay que dejar Una línea de defensa Y una De almenas Lo que sea ¿Dónde está el arquero? ¿Dónde ha ido el arquero? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, pedazo de gilipollas? ¿Qué haces ahí, pedazo de gilipollas? A ver No tiene forma de subir, ¿no? A ver Vale, con esto creo que sí puede Wow Imagino que usted tendrá Un montón de bonificación de ataques Desde aquí arriba, ¿no? Que ahora seguirán atacando Pero ya podemos construir Por ejemplo ¿Dónde está la choza? Barracones Necesito ciudadanos O sea, necesito ¿Qué ha pasado? Vale Van atacando por ahí y tal, ¿no? O sea, tendría que poner esto aquí Avanza rápido Vale He construido un barracón Supongo que aquí puedo entrenar unidades Para tener un ejército fuerte Y lo suyo es Reorganizar bien las murallas Hacer bien una línea de murallas Para que las tropas puedan desplazarse por arriba Incluso llegar aquí arriba, ¿no? Y reclamar esto Que esto es restos de piedra Lo que estaría guay es que los personajes Suban de nivel Sería muy bien Que obtuviesen experiencia ¿Esto qué es? Agarre de arco de cuero Aumenta el daño por impacto De los arqueros A ver Guantete de cuero Aumenta la salud máxima De las unidades de lanzadores Y reclutar Peña Esta peña, ¿no? Vale, supone que el arquero Era mucho más fuerte que antes Dieciséis Doce más cuatro Aquí se está entrenando un arquero No tengo más Ah, me faltan ciudadanos Para poder entrenar más ¿No? Defiende la ciudad La cuesta lo que cueste ¿Y el arquero? Ah, sale por aquí A ver ¿Por qué no sube, tío? Ah, porque no hay una pasarela En la que quedarse, ¿no? Es complicado El tema de las putas murallas Loco Es complicado Como su puta madre Claro, aquí tendremos que esperar Ahora la noche, ¿no? Número de oleadas Vale, me atacan por aquí ¿Qué es eso? A ver si puedo defender Desde aquí Ah, me rompen el faro, ¿no? Si destruyen la base El muro se cae Se ha caído el tipo Porque ha roto la base Del muro Hemos olvidado la noche Claro, son tres oleadas ¿Vale? Pero bueno No las vamos a ver todas Ey Qué juego tan chulo Claro, hay que ir construyendo Más unidades Mira, y de hecho Se puede aumentar aún más Ah, desencadenar La siguiente oleada Directamente Puedes llamar La siguiente oleada Directamente A ver Dale, dale, dale Sin más Sin más Vienen por el mismo sitio ¿Qué tipo de unidades vienen, loco? ¡Hostia, que también vienen por allí! A ver qué pasa si pierdo Vas a perder Pero no importa, ¿vale? Vamos a ver qué pasa No tengo ni... Imagino que más adelante Podríamos poner defensas Podríamos poner torretas Y torres de asedio O catapultas O algo así, ¿no? Destruíte aquí, a ver Se entretienen con los muros Vale, ya van a por la ciudadela Eh... No pueden bajar No tienen escaleras para bajar Así no fue exactamente como pasó Así no fue exactamente como pasó Vale, tío Me ha gustado mucho el juego, ¿eh? O sea, es una mezcla maravillosa Se ha salido el juego Pues es una mezcla maravillosa Entre... El... Bueno Age of Tarnes O cualquier Age of Empires O algo así Un juego de estrategia en tiempo real Con el They Are Billions Es una mezcla genial El tema de la construcción De las defensas Cómo apilar los muros Y poner las almenas Y todo eso Me ha flipado Y claro, es conveniente También poner Delante de... De los muros Defensas de pinchos Para que rompan los pinchos Antes que romperte el muro Porque parece que si te rompen La base de un muro Se cae todo lo de arriba Entonces es una locura eso, ¿eh? Buen juego, chicos Buen juego Podéis jugarlo vosotros mismos también Si queréis Lo tenéis en Steam Y... Nada, cuando salga el juego completo Lo trataremos otra vez ¿Vale? Espero que te haya gustado Deja tu pedazo de like Recuerda venirte a Kik y a Twitch Que lo tienes en la descripción A donde te dé la puta gana Y nos vemos Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!